Bueno, la verdad que muy contentos que vuelve la actividad física. Desde mi punto como cardiólogo, la verdad que la actividad física es un pilar fundamental para la salud de la gente, para disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces eso, la verdad que para nosotros es muy importante que la gente vuelva a hacer actividad física. Obviamente para que la gente pueda realizar actividad física sin tener ningún tipo de problemas, es importante que se hagan los actos médicos correspondientes previo a realizar actividad física para que puedan hacer cualquier tipo de actividad sin ningún tipo de sobresaltos ni inconvenientes. El miedo que uno tiene es que posteriormente a que termine esta pandemia se agraven la cantidad de casos de enfermedades cardiovasculares, porque la verdad que el sedentarismo, no solamente el sedentarismo que se ha generado con esto de que la gente esté en su casa, sino que también el hecho de que la gente al estar en su casa cambia su alimentación, hace que la alimentación no sea tan saludable quizás, la gente no hace actividad física en la casa. Entonces todo eso lleva a que los problemas cardiovasculares puedan aumentar aumentando la tasa de aumento de colesterol, aumenta la presión arterial, aumentan los casos de diabetes y eso lleva a que nos traiga inconvenientes porque todas esas enfermedades aumentan la cantidad de muertos por causa cardiovascular. Yo creo que lo más importante de esto es tomar conciencia de que uno cuando hace actividad física tiene esfuerzos más grandes, entonces para eso tenemos que estar preparados, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino también desde el punto de vista osteoarticular, porque vamos a pasar de estar muy sedentarios a empezar a movernos y eso nos puede traer también algunos tipos de lesiones. Por eso es importante que antes de realizar cualquier actividad física, la gente consulte con su médico, cosa que pueda hacer algún chequeo para ver cómo está desde la parte cardiovascular, pero también desde la parte osteoarticular para no tener ningún tipo de lesiones y tener que tener alguna lesión cuando empecemos a hacer actividad. Es un gusto empezar a trabajar con los distintos atletas, los cuales han estado en un parate importante en esta época. De a poquito vamos a empezar a hacer los testeos correspondientes para ir viendo cuál es el nivel de actividad que van a volver.